San Francisco de Asís Santo poeta y guía de trovador A tiempo se baña en gracia divina Nuestro señor el hija predilecto Francisco el santo trovador de Asís Yo soy San Francisco de Asís Hijo de Dona Pica Borlemont y de Pedro Bernardone Durante su juventud llevó una vida mundana Tras una batalla entre Asís y Perugía Estuvo encarcelado un año en esta ciudad Siendo prisionero padeció una grave enfermedad Por lo cual decidió cambiar su forma de vida Recibió los estigmas mientras que realizaba un ayuno de 40 días Los estigmas son condiciones en las que aparecen las heridas de Cristo En un cuerpo sobrenaturalmente El franciscano que lo acompañó dijo De repente vi una visión Un serafín, un ángel de seis alas en la cruz Este le dio el don de las cinco llagas de Cristo Esto sucedió en 1224 San Francisco de Asís fue una persona devota, dedica y entregada Al bienestar de los demás Dándonos como principal enseñanza El amor a través de las acciones que realizamos por los demás Muere el 4 de octubre a sus 44 años de edad Luego en 1228 es declarado santo Por su santidad de la época ¡Gracias! 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 ¡Gracias!